¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Antavrus! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Estamos en la estación del Rey Sejón, arrancando esta ronda de 16. Y tenemos por delante un mejor de 3 entre quienes. Tenemos en la esquina superior, Colter, jugando de color azul como en la raza de Zerk. Él es Swarm. Liga Diamante, Colter. Liga Diamante. Sí, pero ganándolo en Master. Ganándolo en Master en un Zerbo vs Zerbo en la ronda anterior. Y en la esquina inferior tenemos, representando a la raza Terran, de color rojo, de Shot Esports. Él es Zerbo. Así es, Colter. Bueno, ¿y alguna predicción para este partido? ¿Algún estilo de ellos dos que conozcas? ¿Algo para contar? No me digas predicciones, Colter, porque cuando se trata de predicciones siempre me voy a la liga más alta. Así que diría que Zerbo... Bueno, por el momento no hay nada fuera de lugar. Va a ser rápida por parte de Swarm, una Hatch primero. Zerbo jugando normal. No va por la barraca primero, sino más bien va a ir por un Command Center First. Lo cual nos indica un juego totalmente económico. Y no me digas que lo va a construir ahí mismo. ¡Wow! Bastante osado, ¿eh? Bastante osado, ¿eh? Sí, osado, osado. Osado, gris, como le quieran decir. Pero este muchacho no tiene ningún problema en mandarse directamente a un juego macroeconómico. Va a sufrir un par de picotones acá por este Crustáceo, como le dice... ¿Qué le dice Crustáceo? ¿Biscuit? Creo que le dice Crustáceo. Este Crustáceo es un mate de risa. Es un grande, la verdad, lo que me hace reír con los carritos angucheros y los Crustáceos, la verdad que me hace reír mucho. Ahí está el Crustáceo picoteándole el martillo que tiene, ¿no? Que es una agujereadora que tiene el muchacho este, el SCB. Pegándole los picotones ahí al Command Center también. Intentando molestar un poco como producto de este Command Center totalmente greedy, totalmente ambicioso, como se le dice. Y bueno, ahí está, entonces, es que yo le decía osado más que todo a Colter, porque imagínate si venían unos cuatro Zerlings. Porque en realidad, Ziller ni scoutió la base del jugador Zerlings. Ni siquiera scoutió, o sea, si venía un Six Pool, adiós juego y se acababa. Y tenía que ir a otra partida. Entonces, muy, pero muy osado, ¿no? Bueno, ahí viene ahora sí el 100 de gas para la Metabolic Boost, Colter, esos Zerlings van a correr lo más rápido posible para intentar hacer daño a la base del jugador de color rojo. Pero Ziller ya está ahí con un par de barricadas, con un par de barracas que hacen de barricada el día de hoy. También continuó con la producción de Marines. No hay Reaper, obviamente. Así que no va a haber jarras por parte del jugador Terran. Recibe recolectando gas. Y ese gas, más que todo, irá probablemente para una Tech Lab, ir por un Steampack o un reactor también para iniciar con la producción doble de Marines, ¿no? Sí, ahí viene entonces ese reactor en camino. Vamos a tener que esperar casi un minutito para que termine. Pero bueno, después los Marines van a salir ahí como pochoclo. Van a empezar a salir rápidamente de A2 y un tercero. Bueno, ¿otro reactor más? ¿Qué está haciendo? No, un Teclab. Ok. Teclab en la segunda barraca. Posible Steam en camino. Vamos a ver si va a pegarle un timing de Steam a su oponente o cuál es la idea que tiene en mente. Mientras que, del otro lado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Swarm? Swarm está sacando unos cuantos links. Sí, así es Swarm sacando, como bien comentaba, el Metabolic Boost para iniciar con los Steak Links. El Steampack, ahí está, pronosticando excelente Antagros. He mejorado, he mejorado, voy a llorar. Ahí está el Steampack por parte de Ziller, como para iniciar con esa producción de Marines y Marauders. Obviamente, hacerle frente a los Zerlings. Pero, en estos momentos, el ataque de Swarm sería bastante efectivo, Colter. No hay una barricada completa, no hay una wall completa, no hay una muralla que evite que Swarm pueda entrar con esos Zerlings. Ya cuentan con Metabolic Boost. Solamente hay cuatro Marines y dos Marauders. Llegan los Zerlings ahora sí, van a tratar de hacer el submeto de su round. Los Marines ahí atacando lo más que pueden. Ten cuidado con los Marauders porque reciben bastante daño por parte de las unidades terrestres de los Zerks. Llegan más Zerlings, Colter. Llegan más Zerlings al ataque. Parece esto Walking Dead porque hacen daño a quien sea. No les importa donde estén, no les importa a quien sea. Parecen murones en la selva, muchachos, atacando lo que encuentran. Sí, y fíjate que bueno, esto por parte de Swarm. Swarm logra hacer algo de daño y en el momento en que empieza a hacer daño, se pone a hacer drones. Con lo cual, va a continuar muy bien el juego. Va a sacar la ventaja que él necesita. Vamos a ver cómo quedó la cosa. Seis trabajadores eliminados por parte de Swarm. Un montón de tiempo eliminado perdido ahí por parte de Ziller. Y la cuenta se pone 38 a 27 hasta el momento en la cuenta de trabajadores. Buen comienzo para Swarm, ¿no? Buen comienzo. Buen comienzo por parte de Swarm. Daña lo que tenía que dañar. Logra llevarse una buena parte económica. Termina acabando con 6 trabajadores. Y él gasta solamente 22 Zerlings. Pero bueno, 22 Zerlings por 6 trabajadores. Y por ahí algunos Marines y Marauders. Porque termina acabando también 3 unidades. Yo creo que está perfecto. Está perfecto la economía por parte de Swarm. O al menos el daño que hizo está perfecto. Sí, y sobre todo que siguió sacando drones. Sacó una tercera. Con lo cual, bueno, quiere aumentar esa ventaja que ha ganado. Pero ahora es el momento de Ziller. Se viene Ziller con unos Helions. Algunos Marines, algunos Marauders. Acompañan algunos SCB para posible tanqueo o reparación de algunas de esas unidades de mecánicas. Uy, y se terminó la Armory. Así que se vienen los Hellbats Transformers al ataque, muchachos. Y vamos a ver qué pasa con estos Hellbats. Van a ir directamente a la tercera. Va a chequear si hay tercera primero. Ahí chequea. Descubre la tercera y va a empezar a picotear. Ahí está, mira. Entonces, esa tercera va a ser terminando siendo atacada por parte de las unidades del jugador de color rojo. Llegan los Roach. Pero que son Roach cuando traen es Marauders y Hellbats siendo reparados incluso Colter. Sin embargo, el número de la cantidad de Roach le beneficia a su Arm. Tiene que acabar con esas Marauders que son en realidad los que están haciéndole el daño. Pequeño error por parte del jugador de color azul. Deja que la unidad que le hace más daño continúa haciendo daño. Es como cuando juegas contra un Protoss y tiene Hidras. Tienes que atacar las Hidras, no atacar los Cerries. Porque si no, las Hidras van a realizar ese DPS exquisito y llevarse una muy buena cantidad de unidades. De todas maneras, el Subfight continúa estando arriba por parte del jugador Ser Colter en cualquier aspecto. Tanto en trabajadores como en Army. A pesar de ese pequeño Miss Fight. Y bueno, logra defender el ataque. Logra defender la tercera base. Logra quedarse con un número de Roaches bastante alto. Y ahora se dirige a la base de... Y las Roaches no dejan de salir, ¿eh? Claro, las Roaches no dejan de salir. Es un build bastante simpático. Y sobre todo, que hay dos Overlords en la base de Sealer. Hay dos Overlords que ven absolutamente todo. Ven si es que hay una buena cantidad de unidades. Si es que hay tanques. Si es que hay una Factory. Si es que hay una Factory con Tecla o algo por el estilo. Y no, no va a haber eso. Si no, más bien va a haber nuevamente Hellbats. Un solo Bunker que va a intentar de ser reparado. Y si es que estos Roaches logran hacer el daño que tienen que lograr. Puede ser que se debe llevar el Bunker. Va a intentar llevarse el Bunker. En estos momentos Sealer no cuenta. No espera la gran cantidad de Roaches. Pero los Roaches cuando van de a pocos. Van uno por uno. Y obviamente van a terminar siendo aniquilados muy fácilmente. Con el EPS que consiguen la Infantería Terran. Gracias al Steampax Colter. Si, y también a la ayuda de los Hellbats. Los Hellbats están haciendo daño en área ahí. Y bueno, están todos los Roaches juntos. Con lo cual está siendo muy efectivo este ataque de los Hellbats. Decime. ¿Ibas a decir algo? Si, ahí como que los Hellbats amortivan una cantidad de daño muy bien. Amortivan el daño, resisten. Mira cuantos escupitajos tienen que darle en la cara a un solo Hellbat. Para intentar llevarse el kill. Y en todo ese tiempo que intentan matar al Hellbat. Estos Marines y Marauders están atacando detrás. Ahora nos damos cuenta. Acá es cuando más nos podemos dar cuenta de ese pequeño detalle. Un número de Roaches inferior a la cantidad de Marines y Marauders. Y logran como que ganar la batalla. Cuando no hay Hellbats. Si, pero ahora hay Medicas. Con lo cual. Si, ahora hay Medivacs. Hay Widow Mines. Que obviamente hacen daño. Adiós Overlord. La va a pasar bastante mal. Un banco de recursos bastante alto por parte del jugador de color azul. Army Supply. Todavía sigue siendo. Estando arriba Colter. Con un 60 de Army Supply. Contra solamente 30. Y creo que la decisión. La mejor decisión. Y la decisión más acelerada también. Que podría tomar en estos momentos Swarm. Es ir por hidraliscos. Colter. Ir por ahí a Hidralis. Intentar tener ese DPS de rango. Contra las unidades. Contra la Armada Bayo. Con la que está contando en estos momentos Swarm. Creo que sería la mejor idea posible. Sí. El problema principal es si va a tener tiempo. Porque la Lera está terminando en este preciso momento. Todavía se tiene que construir el cubil de hidraliscos. Con lo cual. Esos hidras no están nada cerca. Todavía. Y fíjate que la segunda base ha quedado totalmente parada. En lo que respecta a recolección de minerales. La tercera tiene solo dos drones. Con lo cual. Estamos básicamente trabajando a una base. Ahí un pequeño error. ¿No? Un pequeño error por parte de Swarm. El de no llevar los trabajadores a la tercera. De llevarlos a la base principal. En donde obviamente. Ya está más que saturada. Y no va a aumentar su recolección de minerales o de recursos. El drop. Que termina siendo muy bajo. Pero termina siendo mucho, mucho daño. No hay overstears obviamente. Porque la ley recién acaba de ser terminada. Tiene que gastar un poquito de gas. Un poquito de minerales ahí. Para conseguir los overstears. Recién ahora lo va a gastar. Y va a poder deshacerse de estas Widomites. Pero el Arras va a continuar. Sealer va a continuar con el Arras. Va a intentar fastidiar lo más que pueda a su enemigo. Se le va a llevar un par de Roach. Porque los demás Roach están en la base de... Sí, sí, sí. Esto le está devolviendo el favor. En este momento Swarm. Sealer se queda con una segunda base. Que prácticamente no tiene entrada de mineral. Pero bueno. Ahora podrían empezar a caer algunas mulitas. Mulitas del cielo salvadoras. Y empezar a dar vuelta a ese asunto. ¿Cómo queda la cosa? A ver. 41 a 44. Está muy parejo esto me parece. Sí, está bastante parejo. El Army Supply es similar. El Warcraft Supply también es similar. Acordémonos a mí que el número va a ser superior. El único tema que marcaría la diferencia en este partido. Es... Las upgrades. Ese 2-2 que está recién siendo upgradeado. Upgradeado por parte del jugador de color rojo. Sí. No hay Aerialist Den todavía por parte del jugador de color azul. O de Swarm. Que es muy importante ese Aerialist Den. Si es que quiere hacerle frente a la armadura... A la... A la composición bio del jugador de Shot Sealer. Ahí se viene el... Una suerte de un drop. Pero bueno. La mitad de las médicas están vacías. Se vienen las cuantas unidades para molestar aquí en la principal. Hacen el boost. Y se meten directamente... Bueno. Quedan algunos abajo. Y lamentablemente cayeron antes de tiempo estos muchachos. Y quedaron abajo. O por ahí es la idea de pegarles abajo. A ver qué es lo que hacen. No. Levanta todo y se va. Swarm por el momento. Posicionando sus roaches. Atento a los posibles ataques. Y por el otro lado se viene un ataque a la tercera por parte de Sealer. Sí. Se viene un ataque a la tercera. El drop que continúa vaciando en la base principal. No hay esporas. No hay unidades tampoco ahí para defender. Y se logran llevar esa... ¡Oh! No Colter. No. No. Pasa lo que no tenía que pasar. Pasa lo que no tenía que pasar. Que es perder esa Aerialist Den en este momento. Sealer abusando del daño económico. Abusando de las arras con su enemigo. Llega ahora a la tercera base con un pequeño grupo de Marine Marauders y Hellbats. Pasa de intentar llevarse en la segunda base nuevamente. Marine Marauders son los protagonistas de su historia. Full Bio logra llevarse a la tercera en esos momentos. Las cosas se ponen complicadísimas para Swarm. El número de trabajadores también empieza a recaer. Ya han sido 34 trabajadores aniquilados. Aerialist Den que termina siendo una realidad. Pero va a terminar siendo destruido. Así que no más Aerialist el día de hoy. Y bueno Colter. Difícilísimo. Difícilísimo. Están muy complicados. Hasta el momento se lo veía parejo. Pero el triple drop este que le planteó Siler lo volvió loco. La verdad Swarm. Swarm tenía el army para defenderse. Pero lo tenía todo en un solo lugar. Lamentablemente sufre muchísimo daño. Se queda sin tercera. Se queda con muy poca economía. Así que lo único que le queda es agarrar todo. Y ver qué es lo que puede hacer. Irse para adelante con estos Rauches. Que tienen muy poco Zapri. Tienen velocidad. Y Burrow. Pero no tienen movimiento. Por parte de estos Rauches no hay movimiento. Van a poder recuperar la vida. Pero no después. Salvo eso. No tenemos mejoras. Con lo cual. Lo que mencionabas antes. 2-2 de estas unidades biológicas contra 0-0. Así es Colter. Pero aparte también que el Jarras ha sido exisito. ¡Oh! La fui a un maestro ahí. Reventando. Haciendo un poco de daño. Una composición de Marauders total. Total. Solamente los Marauders y misiles. Siendo tirados en la cara de los Rauches. Gigi. Canta Swarm. Siler se lleva esto 1-0. Vamos a seguir a un siguiente partido chicos. Acorremos que es un mejor de 3. Vamos a ver si es que esto termina siendo un 2-0. O probablemente un 2-1. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras Swarm estuvo cerca. Estuvo ahí. Sí, sí. La verdad que se lo vio bien. Salvo ese punto de quiebre que empezó a volverlo loco con los drops. Ese punto fue crucial para el partido. Es creo que es justamente una de las cosas por la cual se diferencia un diamante de un master. Pues no Colter. La respuesta. La manera de responder a un ataque como ese. Si te están haciendo drops. Probablemente lo mejor que puedes hacer es esplitar tus unidades. Llevar un pequeño grupo a una parte. Llevar otro grupo a otra parte. Cancelar. Si estás produciendo trabajadores. Ok. Cancelo la producción de trabajadores. Y gasto ese mineral en construir un par de esporas. Que van a evitar que las medias se queden ahí paradas. Si no van a intentar que estas medias se retiren. Entonces son los pequeños detalles que probablemente la liga de diamantes no puedes tener. Y es ahí cuando los mejoras que pasas a la siguiente liga. Es así como uno va mejorando. Ahí bueno. De todas maneras el build económico por parte de Ziller no le funcionó del todo. Yo creo que si hubiera estado con otro jugador probablemente las cosas hubieran sido muy pero muy difíciles para Ziller. Así que por ahí un poquito que tiembla la cuerda para el jugador peruano. Bueno que los dos son peruanos. Pero vamos a ver que sucede. Porque obviamente el multitags termina siendo lo que marca esta partida. Si. Si se vino el multipedrop y se complicó la cosa para Swarm. No hubo forma de defender eso. Pero bueno. Segundo partido. Tiene chance de hacer borrón y cuenta nueva. A ver si puede inventar algo acá. En este segundo game. Para ver si recupera la serie y fuerza un tercer game. Así que cuando quieras entrar a la partida. Venite. Así le preguntamos a los jugadores si están listos. Y arrancamos la segunda partida. De este mejor de tres rondas de 16. Entre Ziller y Swarm. Swarm dice go. Y nos falta confirmación de Ziller. El ganador de ellos dos. A ver si ya tienen adversario. No, todavía no. El ganador de Swarm y Ziller. Colter se va a encontrar con el ganador de Wynjan y Amadex. Ahí tenemos a Chile contra Bolivia. Participando por un lugarcito ahí en la ronda de 8. A Wynjan se le nota bastante fresco Colter. Ahí lo vi en el chat del stream. Comentando, riéndose, pasándola bien. Así que se le nota bastante fresco. Y te cuento algo Colter. Te cuento algo. Hay un jugador de mi equipo. De Arctic Gaming. Que se llama Tron. Para los que están ganando el stream también. Y está jugando. Está jugando. Y chicos. Va 1 a 1 contra Killer. Epa. Puede ser. Puede ser. Que se termine dando el 2 a 1. Para alguno de los dos. Ya sea para Killer. La leyenda de Latinoamérica. O para Tron que es un nuevo jugador. Que es un jugador que. La leyenda de season pasada. Llegó a Master. Y es uno de esos chicos que. Le meten. Le meten. Y quieren llegar a ser como los grandes. ¿No? Me gusta. Lo que más me gusta de esto Colter. Es que yo estoy segurísimo. Que Tron. Es más. Lo sé. Que para Tron. Killer es. Uno de los. De los íconos. ¿No? Para Tron. Tron es Serk. Y Killer es Serk. Y lo ve a Killer como un. Un ejemplo. Como un. Es más. Lo ha seguido bastante tiempo. Y tener el privilegio. De ganarle un partido. En Copa América. Yo ahorita ya estaría siendo. Es un sueño. Yo ya estaría en otro lado. Yo ya estaría. Ya le hubiera dicho. No Killer. Tranquilo. Me voy. Voy a ir a salir. Voy a decirle a mi papá. Le voy a contar a mi mamá. Lo que pasó. No es que además. Además. Las replays. Se las guarda. Y las pone. No sé. En una caja fuerte. Más o menos. Claro. Y cuando está viejo. A su hijo le va a decir. Yo te gané a Killer. En la Copa América 2014. En la Qualifier. Le gané un juego. Bueno chicos. Estamos. Ya. A punto de ver el mapa. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. Como luce una vez más. Overgrowth. Ojarasca. En español. Segunda partida. Entre Ziller y Swarm. Vamos a ver. Cómo continúa esto. Si Ziller lo puede cerrar acá. O si Swarm. Recupera la serie. O si Swarm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y salió Zerg contra Zerg, así que no es un Zerg contra Zerg. Estamos arrancando la segunda partida entre quienes, Santa Cruz. Exactamente. En la esquina inferior, Colter, jugando de color azul para el equipo de HGR, que no tengo ni la más minimidad de qué equipo es. El es Swarm. En la esquina superior, representando a la raza de Terran. Un partido arriba, van el muchacho. Cierra la serie acá o vamos a un tercer game. Está por verse en este preciso momento. Él es Ziller. Así es, Colter, así es. Por otra parte, la hatch primero por parte del jugador de color azul, que obviamente va a ser el primer paso para subir, que va a ser similar al del juego anterior, Colter. Ahí te están comentando que dijiste van uno a uno. Puede ser que alguno de dos llegue al dos a uno. 2014, Antaurus, firmado. Ahí te están troleando un poquito. Pero está bien, está bien. De los errores se aprende, ¿no? Eso dicen. Lo que pasa es que quería decir que puede ser que termine dos a uno para Tron y después dije, no, no, no voy a irme por un lado. Puede ser que para los dos. Sí, la responsabilidad de ser neutral es difícil, ¿no? A veces uno tiene su corazóncito puesto en algún jugador, pero ambos merecen igual apoyo por parte nuestra y que gane el mejor, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en este partido. ¿Quién va a ser el mejor de los dos? Por el momento llega un Reaper, va a empezar a mirar qué es lo que hay del otro lado. Va a ver el gas, va a ver la Spawning Pool moviéndose. Ahí va bien que hay una velocidad en camino. Ve la hatchery, así que está al tanto de todo lo que pasa. Así es, Colter. Ya ve más que todo lo que tiene que ver. Ve sobre todo el Metabolic Boost. Es lo más importante, ¿no? Sabe de lo que se viene. Sabe que de todas maneras va a haber unos Zerlings ahí por parte del jugador de color azul. También se da cuenta del tiempo que demora en salir la Queen. Son segundos valiosos en la partida. ¿Por ahí se va a lograr llevar dos Zerlings? Sí, se va a lograr llevar dos Zerlings. Así que ese Reaper, en cuanto a minerales, está más que pagado. Se puede ir a casa de lo más tranquilo. Por otra parte, segunda refinería siendo construida. Factory también por parte de Ziller. Y creo que va a ir nuevamente por un build con Hellbats, Colter. Va a ir nuevamente por una estrategia con Hellbats. Ahí para que hagan el soporte, para que aguanten el daño. Y por otra parte con Marine Marauders atacando y haciendo el completo de PS. Sí, en el primer partido la verdad que se vio bastante parejo, pero hasta el momento en que pegaron las médicas y ahí se complicó la cosa. Cambió totalmente el asunto. Empezó a hacer uso y abuso de ese multitasking. Con lo cual, bueno, se le complicó un poco a su oponente. Todo indica que sí, que aparentemente iría a lo mismo. Empiezan a salir los Hellions de dos en dos. La pared ya está empezando a ser conformada. Distinto a la vez anterior, ¿no? Que la pared estuvo bastante complicada bastante tiempo sin completarse, ¿no? Y eso le costó un poco. Ah, y le puede costar de vuelta. Ojo, ojo con esto. Así es, Colter. Los Hellions haciendo la mejor cantidad de daño posible. Cuidado con eso. Oh, 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 oh. Porque este día de hoy sí iban a hacer el completo surround. A hacer el completo surround al búnker en esos momentos, Colter. Adiós, dos Reapers. Adiós, oh, trabajadores. Ay, otra vez lo mismo. Nuevamente te dije. Deja vu, deja vu. Esto yo ya lo vi. Esto yo ya lo vi. Esto yo ya lo vi. Muchísimo daño sufriendo aquí, Sealer. Una vez más la pared no estaba completa. Había un búnker y había dos Reapers adentro. Con lo cual el daño, el DPS que necesitaba no estaba presente. Los Reapers que no tienen la velocidad necesaria y ni el DPS necesario para sacarse encima de esto. Pero saliendo ya los Hellions y estando en el high ground logra por el momento estabilizarse. Pero la puerta queda abierta una vez más. Fijate que donde había una suerte de media pared ahora no hay nada. Así que Sealer tiene que andar con muchísimo cuidado a partir de ahora. Así es. Y bueno, Colter finalmente. Me comentan que Tron termina perdiendo 2 a 1 contra Sealer, contra Killer. Así que bueno. Bueno, lo intentó. Le sacó un game. Le intentó. Y ya te digo, el replay en el cual le ganó. Lo ponen en un pendrive y lo guardan en caja fuerte directamente. Por lo menos yo lo haría. Sí. Colter, tú lo harías hasta con cualquier más. Sí, la verdad que sí. A mí no me engañan. Bueno, ahí están entonces los Hellions yendo contra, en estos momentos, contra Swarm. Van a poder hacer la mayor cantidad de arras posible porque solamente hay Zerlings y hay un par de Queens. Pero estas Queens, ¿qué son cuando hay una Banshee que está haciendo la mayor cantidad de daño posible? No tienen que salir a defender. Es el momento de entrar por parte de los Hellions. Activa el Cloak. Activa el Cloak. Las Hellions entran y viene el daño. Viene el daño a la base principal. Directo a la base principal. Las Sporas están un poquito cerca de ser finalizadas. Pero esta Banshee ya hizo el daño que necesitaba hacer, logrando llevarse 8 trabajadores. Sí, no hay detección, lamentablemente. La Spora está levantando. No hay Lair tampoco, con lo cual no pueden haber Over Sears. Bueno, ahí faltó un poco de control por parte de Zerlings. Pierde la Banshee, pero al mismo tiempo logra hacer muchísimo daño con los Hellions, ¿no? Sí, ahí un pequeño fallo por parte del control de Zerlings que de verdad que va a influir demasiado en esta partida. Ya que hubiera logrado llevarse por lo menos una Queen y una Queen son 150 minerales, que son prácticamente la mitad de otra Hatch, ¿no? Cuidado ahí. Cuidado ahí. Va a terminar escapándose con las Hellions con muy baja vida. Pero igual. Igual no me gustó mucho el ataque de Zerlings. A pesar de que tenía todas las de realizar mucho más daño, no lo consigue. Va por una tercera base porque contaba con una gran cantidad de minerales en el banco de recursos. En Jirin Bay también, doble construcción de barracas. Banshees en camino. Más Banshees, obviamente, para realizar el daño. Bueno, pero este es el último suspiro de Swarm, ¿eh? Este es el último suspiro de Swarm. Porque se vienen los Roaches, van a tratar de evaluar un poquito el favor que le ha hecho en este momento Ziller. 10 trabajadores contra 44. Un tercer comasento siendo construido. No sé si devuelve el favor, Colter. Yo creo que se va a pegarle directamente. Va a decirle, ok, me has hecho daño. Te has llevado un par de trabajadores. Te has llevado una Queen. Ok, pasa a perder lo que es un grubo de Roaches dentro de tu natural. Pero se tiene que apurar. Se tiene que apurar porque hay dos Banshees pegando muchísimo, lamentablemente. Los S.B. son evacuados para no sufrir daño. Pero ahora volvieron al lugar equivocado. Y podrían bajar algunos S.B. más. ¿Cómo queda la cuenta? Dos S.B. me parece que no ha sido suficiente esto, ¿no? Sí, no termina siendo suficiente. Los Banshees son mortales en realidad. Los Banshees son las heroínas del día de hoy. Es una de las unidades que más daño le hacen al Roach a pesar de todo. Y acordémonos también que no le pueden golpear a la Banshee ya que se está volando. Los de los Roaches terminan siendo aniquilados prácticamente gratis, ¿no? Se dirigen ahora al ataque. Van contra la tercera base en estos momentos. Van a poder llevársela a Colter. Y yo creo que las cosas dificilísimas para Swann. Al parecer esto va a acabar en 1-2-0. Aló, Colter. No te escucho nada. Hola, hola. Hola, no te escuchaba. Ah, perdón. Estaba diciendo que está droneando en este momento. Sacó una ronda de drones, con lo cual está confiado que puede defender esto. Pero no estoy seguro. La tercera cae. La va a tener que sacrificar porque no hay mucha chance de hacer daño acá, de recuperarse. Sí, termina sacrificando la tercera Hatch. Hay más Banshees todavía. Van a poder llevar este Roach Warren. Las Esporas no dan visión para la parte derecha. Pero de todas maneras no utiliza el Croc in Field, Ziller. Y muchos problemas de control por parte del jugador Terran, ¿no? Ojo con eso también. Es un grave error que en un evento como Copa América, en un torneo como Copa América, donde te encuentras con jugadores para los que un solo error puede marcar la partida, creo que este tipo de cosas le va a ir bastante complicado a Ziller. Sí, pero no en esta fase. En esta fase se lo ven muy tranquilo. Muy tranquilo. Mucha ventaja tiene en este momento. El doble de su play en este momento. Una tercera base que ya está terminada. empieza a sacar el civis, empieza a sacar mulas. Así que esto está prácticamente escrito. Uy. Las Widowmines que siguen pegando. Por ahí que están clavadas. Y Swarm va a pelear hasta el final, eso sí. Sí, Swarm no va a dejar esto. Sabe que está en la Copa América. Sabe que es el último juego que va a jugar. Si es que termina perdiendo. Intenta defenderse con lo que tenga. Hasta con el Creep intenta defenderse en estos momentos a Swarm. Pero ya no hay tantas unidades. Ya no queda mucho. Los Roaches no van a atacar definitivamente a estas Banshee. Las Banshee hacen demasiado daño en realidad. De cuatro golpes, de cuatro disparos, terminan llevándose a los Roaches. Y ya con un tanque atrás. Con unas Widowmines también para evitar que le golpeen a ese tanque. Llora Swarm, llora Swarm el día de hoy. Llora, lagrimea. No llores, no llores. No llores Swarm. La próxima será tu oportunidad. Pero en este caso Ziller se impone por un 2 a 0. Y avanza entonces a la ronda de 8 del día de hoy.